El Ministerio Público brindó detalles en relación a esto y cómo es la operatividad y coordinación a nivel centroamericano. El Ministerio Público continúa con la lucha frontal contra las extorsiones y las pandillas. Esta mañana se realizan más de 90 diligencias de allanamiento dirigidas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y la Fiscalía contra Delitos Transnacionales con apoyo de la Policía Nacional Civil como parte del operativo Escudo Regional 2021. Estos operativos se realizan en distintos puntos del país y de manera simultánea y coordinada entre Guatemala, Honduras y El Salvador a efecto de desarticular estructuras criminales y combatir de manera frontal a la delincuencia organizada. Recuerde denunciar cualquier hecho delictivo y las extorsiones al 1574 contra las extorsiones, al www.mp.gov.gt o en su sede del Ministerio Público más cercana.